Rafa PMS YouTube Channel Lo mejor de la música a través del tiempo Los mejores DJs Mezclando lo mejor del Italo Disco Mezclando lo mejor del High Energy Mezclando lo mejor del Tecno Mezclando lo mejor del New Beat Rafa PMS YouTube Channel Recuérdalo High Energy Él es Francisco Sandoval, ex DJ Forastero Rafa PMS YouTube Channel Rafa PMS YouTube Channel Rafa PMS YouTube Channel Rafa PMS YouTube Channel La Magia Disco de Flirt La Magia Disco de Flirt No te olvides, esta noche contamos con el apoyo de la revista DJ México La Magia Disco de Flirt No te olvides, esta noche contamos con el apoyo de la revista DJ México La Magia Disco de Flirt La Magia Disco de Flirt Travel way behind me, travel and there's no way out Ese grito de guerra que se escuche señores La Magia Disco de Flirt 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 I'm going to get your love You're not the first who's trying Play this game with me But I won't let you play too long I know what I need That's why I'm going to get your love Okay, que la gente se ponga en ambiente Con las manos arriba para la foto De la revista DJ México It's a good, good baby Good to use We know it's like a combo on the morning We know it's like a schedule in vain We know it's like a combo on the morning We know it's like a combo on the morning We know it's like a combo on the day Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Dónde están las chavas? Gracias. ¿Dónde está? 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 Donde se encuentra la gente High Energy Esta noche contamos con el apoyo de la revista Diga y México y de Código 100.9 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 No te olvides que puedes adquirir la revista Diga y México abajo de la cabina de los P.K. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!